Bien, son las 11 y 14 minutos, vamos con María Gabriela Rondón en las noticias que rompen el celofán. Adelante Maga. Gracias Citizen, feliz día para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV Miami para conocer como siempre las noticias que rompen el celofán y empezamos por supuesto por el portal de La Casa que trae los siguientes titulares este martes. Peligro inminente, corren reos en Venezuela por crisis sanitaria. En otro titular de nuestra página web, Ecarri rechaza declaraciones del régimen contra el gobierno de España. Conversatorio José Gregorio Hernández, un santo para Venezuela, un siglo de fe. Jefe del Comando Sur, asume nueva gira por Latinoamérica. También analistas coinciden que a Evo lo mantendrán a distancia. Estados Unidos presentará dos resoluciones ante la OEA para condenar la dictadura de Venezuela y Nicaragua. Guaidó reiteró que participar en la consulta popular es clave en la lucha contra la dictadura y luego de 12 horas muerto lo puso en una silla de ruedas y fueron al banco a cobrar su pensión. En la pestaña de Venezuela, en nuestra página web, denuncian envenenamiento de la población de Paraguaná por mal funcionamiento de refinerías de PDVSA. Luis Almagro dice debemos recuperar la democracia en Venezuela. Entre tanto, Reed Scott revela detalles sobre operativos de inteligencia cubana en Venezuela. Diputada Lozano resaltó la importancia de la consulta popular como mecanismo democrático y Julio Borges pide a la OEA actuar para evitar que Venezuela se convierta en la merca del crimen organizado. En notas de Estados Unidos, Rodríguez dice que hubo récord de participación en primer día de voto adelantado. Roberto Rodríguez, portavoz del Departamento de Elecciones de Miami-Bade, afirmó esto durante el programa Dígalo Aquí con nuestro compañero José Pernalete. En noticias internacionales, también de nuestra página web www.ebtvmiami.com, Brasil pide a la OEA denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro y en entrevista de este programa, el Citizen con Carlos Sánchez Bersaín, con el triunfo de Arce se consolida la dictadura del socialismo del siglo XXI. Pero nuestra página web también tiene un especial llamado Rumbo a la Casa Blanca y que estará disponible hasta las elecciones de Estados Unidos, que trae hoy lo siguiente. Anuncian cambios en debate presidencial de Estados Unidos de este jueves. La Comisión de Debates Presidenciales anuncia cambios para la disputa presidencial que se realizará el jueves. El único candidato cuyo micrófono estará abierto durante estos periodos de dos minutos es el candidato que tiene la palabra según las reglas. Los micrófonos permanecerán silenciados en ocasiones de lo que será el segundo y último debate presidencial de jueves por la noche. Así fue anunciado por la Comisión de Debates Presidenciales. Esta decisión se tomó luego de que la Comisión se reuniera el lunes por la tarde para evaluar distintos cambios en las reglas del formato de debate. La Comisión llegó a esto luego de que en el primer debate entre Biden y Trump se convirtiera en un caos y que el presidente Donald Trump interrumpiera con frecuencia al ex vicepresidente. Estas y otras informaciones usted puede ampliarles ingresando a nuestra página web www.ebtvmiami.com. Vamos a pasar a lo que tiene hoy la agencia de noticias AP en su página online y tienen un siguiente. Argentina llega al millón de casos de coronavirus. En el extremo sur de Argentina, en una ciudad conocida como el fin del mundo, muchos pensaban que estarían a salvo de los peores estragos de la pandemia de coronavirus. Muy lejos de la bulliciosa capital del país sudamericano, los trabajadores de salud de Ushuaia pudieron contener inicialmente un pequeño brote entre extranjeros que esperaban zarpar hacia la Antártida al inicio de la crisis. Pero mientras Argentina rebasaba el lunes el millón de casos de coronavirus, ahora son las pequeñas ciudades como Ushuaia las que registran los repuntes más notorios. En el último mes, los médicos han tenido que cuadruplicar el número de camas para pacientes de COVID-19. Al menos al 60% de las pruebas diagnosticadas recientes han arrojado positivo. Es la noticia que destaca hoy el portal de Noticias AP. Vamos a revisar lo que tiene la voz de América y trae la siguiente información. Estados Unidos elogia comicios en Bolivia. Expresidente Morales pide respeto. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos, el embajador Michael Kozak elogió las elecciones presidenciales en Bolivia por la forma pacífica en que se celebraron y afirmó que el presidente Donald Trump espera con interés el buen desempeño del nuevo gobierno. Los primeros sondeos daban como vencedor a Luis Arce del Movimiento del Socialismo Más, el partido de Evo Morales, pero los resultados definitivos aún no se han dado a conocer. El presidente Trump espera con interés que el gobierno elegido trabaje en beneficio de sus ciudadanos, que sea un socio exitoso y que permita la prosperidad de Bolivia y de toda la región, dijo Kozak a periodistas el lunes durante una conferencia de prensa. En su cuenta de Twitter, Kozak elogió también a los bolivianos por la votación pacífica. Es la noticia que destaca hoy en el portal La Voz de América. Vamos a revisar lo que tiene Infobae este martes y trae la siguiente información. Brasil. Suspendieron al senador que escondió dinero en su ropa interior en pleno allanamiento por corrupción. Chico Rodríguez, estrecho aliado de Jair Bolsonaro, está acusado de malversación de fondos destinados al combate del COVID-19. Un legislador brasileño renunció a su cargo como representante del gobierno del presidente Jair Bolsonaro y fue suspendido del Senado después de que la policía allanó su casa y encontró dinero en la ropa interior que vestía en ese momento. La Policía Federal indagó a Chico Rodríguez, senador del estado de Roraima, como parte de una pesquisa por la supuesta malversación de fondos para el combate del COVID-19, de acuerdo con la suspensión de 90 días que le ordenó Luis Roberto Barroso, juez del Supremo Tribunal Federal. Es la información que destaca hoy en el portal Infobae. Vamos a revisar lo que sucede en España y lo hacemos, por supuesto, de la mano del diario El País, que tiene los siguientes titulares. El gobierno estudia declarar el estado de alarma en toda España para imponer el toque de queda. Confinamientos, cierres de bares o limitaciones de reuniones. Guía de las restricciones por comunidades. Toque de queda, un confinamiento nocturno viable con respaldo jurídico. También el Reino Unido da luz verde a un ensayo que infectará con el coronavirus a personas sanas. Y España recibirá 3 millones de vacunas en diciembre si superan los filtros de eficacia y seguridad. Son las informaciones que destacan en la página principal del diario El País. Vamos a revisar ahora lo que tiene el portal Miami Mundo y trae la siguiente información. Pelosi y Menúchin siguen sin alcanzar un acuerdo sobre paquete de ayudas federales. La líder demócrata Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro Steven Menúchin dialogaron por casi una hora este lunes, pero sin alcanzar todavía un acuerdo sobre un nuevo paquete de ayudas federales en medio de la pandemia, dijo este lunes el portavoz de Pelosi. Ambos volverán a conversar este martes cuando se supone que vence el plazo dado por Pelosi para lograr un pacto que pueda ser aprobado en el Congreso antes de las elecciones del 3 de noviembre. Es la información que destaca el portal Miami Mundo. Pasamos a la información de entretenimiento y lo hacemos por supuesto de la mano de nuestra página EBTV Miami, que tiene lo siguiente. Jess Bridges, el reconocido actor, anuncia que fue diagnosticado con linfoma. El reconocido actor Jess Bridges dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que fue diagnosticado con linfoma, pero agradece y se siente afortunado por su equipo de médicos que actualmente lo está atendiendo. Es la información de entretenimiento. Vamos a pasar a la información deportiva ciudadano y adivine que la tengo. ¿Qué? Hoy inicia la serie mundial de béisbol 2020. Sí, sí. Y se murió Carlos Gardel también. Pero inicia hoy. Claro que... ¿Quiénes juegan? Entre los Dodgers de Los Ángeles y los Reyes de Tampa Bay. Y yo le voy a los Reyes de Tampa Bay porque fueron los que eliminaron a los Yankees de Nueva York. ¿Qué le parece? Sigue, sigue, sigue. El equipo californiano buscará levantar el trofeo de campeonato tras 32 años de espera, mientras que su rival quiere alcanzar la gloria por primera vez. Con esta información deportiva ciudadano, cierro este pase y le devuelvo la pelota. Allá va. No te digo yo. Hacemos una breve pausa y seguimos. No es fácil. No es fácil. ¡Bien!